Me miras con ojos de amor y me aceptas tal como soy Me amaste antes de yo nacer Me muestras tu esplendor y si fallo Me das perdón de paz y inundas mi corazón Y nunca podré comprender más allá de que pueda haber Me diste un nombre y me llamas hijo Mi padre siempre fiel Te adoraré con todo lo que soy Mi vida tuya es Me rindo ante tu amor Te seguiré A donde quieras yo iré Tu nombre proclamaré Y nunca olvidaré Lo que hiciste en mí Tu gracia me rescató Aunque huía Tu amor me encontró De paz y inundas mi corazón Y nunca podré comprender más allá de que pueda haber Me diste un nombre y me llamas hijo Mi padre siempre fiel Te adoraré Te adoraré Con todo lo que soy Mi vida tuya es Me rindo ante tu amor Te seguiré Te seguiré Te seguiré A donde quieras yo iré Tu nombre proclamaré Y nunca olvidaré No desistir No desistir Al que entrepon Todo por amor Todo por amor Yo viviré Para quien que por mí murió Al que entregó Todo por amor Yo viviré Yo viviré Para quien que por mí murió Te adoraré Con todo lo que soy Mi vida tuya es Me rindo ante tu amor Amor Te seguiré Te seguiré A donde quieras yo iré Tu nombre proclamaré Y nunca olvidaré Lo que hiciste en mí Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré